Yo gocé tanto Tanto cuando me contaron Que te encontraron llorando y bebiendo En la mesa de un bar Y que cuando hubo amigos tan fieles Que por mí preguntaron Un soñoso que ahogara tu voz No te dejó ni hablar Yo gocé tanto Tanto cuando me contaron Que tuve entonces que hacer un esfuerzo Para no llorar El dolor tal vez sea la causa De tu desconsuelo Tu tenías que estar bien consciente De lo que pasó Por hacerme pasar esa vergüenza Por un compañero La vergüenza es la herencia mayor El tiempo me pegó Pero en cuanto haya fuerza en mi pecho Yo no quiero más nada Que venganza Que venganza, venganza, venganza Sin tener un pedazo de tierra Donde descansar Donde descansar El dolor tal vez sea la causa De tu descansar De tu descansar Que venganza, venganza, venganza Que venganza, venganza Pero en cuanto haya fuerza en mi pecho No quiero más nada Que venganza, venganza, venganza Al cielo, venganza, venganza Porque tú has de rodar Con las piedras Que van rueda y rueda Sin tener un pedazo de tierra Donde descansar Que venganza